bienvenidos a esta pequeña guía donde vamos a hablar de extracción de legendarios algo muy interesante del diablo mortal y nuestro sponsor del día de hoy es una cinta para que pues para que peguemos cositas por todos lados chucu chucu tiqui tiqui en fin vamos bueno parceros como ya les había dicho en la guía del día de hoy es algo que hace referencia o que se llama transferencia de esencia esto se encuentra en la marca del este exactamente por la plaza rakis aquí en este haberme quito un poquito en este símbolo como de llamita entonces sabina le decimos transferencia de esencia y que consiste pues básicamente es en extraer la esencia de un legendario es decir extraer su efecto en este caso vamos a utilizar este bastón que tengo que se llama martillo perforador para tiene la condición o el efecto mejor dicho de aumentar el daño de comandar esqueletos entonces le vamos a dar clic lo vamos a seleccionar de acá a ver aquí a veces se jugó un poquito entonces toca ir volver y ahí si lo pondría le damos extraer hace recuerden que el objeto se pierde totalmente entonces tratar de que si vas a extraer una esencia que sea un objeto que sea malito en estadísticas que sea malito en estadísticas está listo en este caso ya nos quedaría en el menú de transferencia de esencia por lo cual podríamos hacer herencias y heredar por ejemplo en este caso pues yo tengo un bastón así pero les voy a mostrar de qué va la cuestión de heredar es que tú vas a coger un arma vamos a heredar aquí vas a coger un arma de lo que ya tienes pero como es que como tengo el mismo no se puede a ver vamos a hacerlo mejor con el escudo vamos a hacerlo con el escudo le damos heredar entonces en qué consiste pues es agarrar una esencia que ya extrajimos y le damos a aceptar y lo que va a hacer es que nos va a mantener las estadísticas del ítem en este caso los atributos y la magia obviamente el engarce y nos va a cambiar este pedacito de aquí que se llama legendario es decir que si este escudo antes daba el mago esquelético invoca una parca poderosa lo vamos a poner ahora que el 10% de todo el daño que recibe es absorbido a cambio por tus campeones esqueléticos es decir que nos permite coger buenos ítems con buenos atributos que bueno no tienen este efecto pero se lo podemos colocar entonces le vamos a heredar no hay ningún problema le cambia toda la imagen o sea le cambia el aspecto y le cambia únicamente repito únicamente el efecto el efecto como pueden ver los atributos y la magia sigue siendo lo mismo y el engarce también lo que cambia es el efecto legendario ahora si no te gustó y dices bueno yo quiero devolver a mi escudo anterior porque ya no utilizar este efecto simplemente le hace heredar en la misma transferencia esencia y aquí sale el anterior el original obviamente si tuviera más podría cambiarlo pero en este caso para el ejemplo solo tenemos esto le daríamos a aceptar le haríamos heredar y nuestro escudo se revertiría al inicial y no habríamos perdido nada simplemente habíamos estado mirando para cambiar el legendario y ya tendríamos otra vez el mismo entonces eso básicamente a grandes rasgos es transferencia de esencia extraer y heredar en objetos no se pierden me parece una buena buena digamos que mecánica o uso porque nos permite utilizar diferentes ítems cambiarle su rasgo legendario y mantener unas buenas estadísticas a serios espero que sea de su utilidad se me cuidan nos vemos en un próximo vídeo que a una vaina que se me ocurra muy buenas tardes muy buenos días muy buenas noches o como sea gracias pero apoyan apoyo